Esta información nos sorprendió a todos, ¿eh? Edu Vargas terminó su relación con Daniela Cuneta, ellos tienen una chica que se llama Antonella y por lo mismo fue muy, pero muy potente. Esto fue a través de Instagram, ¿no? Exactamente, exactamente. ¿Has visto de quién, Juan Pablo? Es su ex, bueno, en este caso ya su ex Polola, quien es su ex mujer, que viene a través de las redes sociales y ella ya no tiene ningún tipo de relación con Edu Vargas. Recordemos que ellos habían viajado después de la Copa América y ahí es donde se veía todo bien hasta que ocurra esta información. A la Claudia le está llegando un dato que es bastante interesante que habría ocurrido el martes en la noche. Martes, que estamos corroborando dicha información. Martes en la noche en donde Edu Vargas habría salido a carretear con un grupo de chiquillas en la discoteca Yves y se sube una fotografía a internet y en esa fotografía al parecer la Polola, en este caso la ex mujer de Eduardo Vargas habría visto esto y dice, ah, saliste a carretear, tú dijiste que no lo ibas a hacer. Por eso está esta fotografía a través de las redes sociales y ahí se habría provocado el quiebre. Esa habría sido la gota que rebasó el base, digamos. El famoso etiquetado fue el que habría arruinado esta relación. Estamos reporteando para saber si esta información es 100% para esclarecer un poquito más esta historia porque si bien a través de una fotografía terminar esto es bastante extraño. Mira, ahí está justamente en pantalla, Pablo. Me gustaría que la gente supiera que yo con el Edu ya no estamos juntos por incineras. Yo creo que ella se equivocó un poquito en esa palabra. El autocorrector, autocorrector. Sí, mentiras por parte de él. Ojalá respeten este momento y muchas gracias. Oye, Edu Vargas también habla las últimas noticias y le pregunta al periodista César Campos, qué lástima, ¿puedes contar cuál fue la razón de tu separación? Y él dice, la verdad es que no quiero hablar de este tema. Sí te puedo decir que ya no estamos juntos. Periodista le pregunta, ¿y no habrá forma de arreglarse? Es un tema muy sensible y por lo mismo pido un poco de respeto. Lamento mucho esta situación, pero no voy a profundizar. Dejémoslo hasta ahí, por favor. Perdón, justamente hablando de respeto, yo a todos ustedes lo respeto mucho, pero le voy a preguntar a la Kika que es la más contemporánea. Por supuesto, vamos, vamos. Kika, a ver, ¿qué me hubiera pasado aquí? ¿Puede ser que por una foto con otras chiquillas que puedan haber sido fanáticas, no tengo idea, se termine una relación? Este tema me gusta mucho. ¿Qué te gusta mucho? ¿Qué pasó? Porque yo sí sabe los detalles, claramente nadie aquí lo sabe real, solo ellos dos, yo voy a defenderla ya 100%. Ah, Daniela, ya. Porque esto pasa mucho en los hombres, no valoran a la mujer que tienen al lado, mienten, o sea, de partida, ¿por qué sale? En teoría, si sale a carretear y no le avisó... Ya, vamos, ¿por qué te ríes? Me están perturbando. Es que me da la impresión que la Kika habla desde la herida, con su conocimiento de calza. Sí, tengo herida, pero más allá de eso creo que se reiteran mucho a los hombres y por eso hay que decirlo, porque tienen que abrir los ojos y crecer. No pueden ser tan pocos hombres en general. Además de que si te dicen, oye, sobre todo él, es obvio que le van a sacar fotos, ¿cómo sale a carretear sin avisarle a su mujer? ¿Y su mujer cuidándole agua o acaso no? A mí me da mucha pena, de verdad creo que el Edu era uno de los seleccionados nacionales que se veían caminados, que estaba bien con su chiquilla, guapísima por demás la Daniela, con esta familia muy linda que pudimos ver. Y la verdad que yo creo que acá, este triunfo, este campeonato realmente yo creo que lo marió un poquito. Estas chiquillas a veces uno que le mandan mensajes subliminares y entre líneas y todo. Bueno, es verdad. Yo creo que el hombre cae muy rendido ante esas cosas. Evo Vargas a la Copa América causó furor en todas las chilenas, claro que sí. Y justamente una de sus fanáticas, acérrimas, es Vestalag. Y conversamos con ella, ¿eh? ¿Qué dijo la Vestalag? ¿Y qué te parece que Daniela Castell, o Lola Eduardo Vargas, lo pateó por Twitter? Ufa. Es complejo porque las relaciones son dados, no de todo el país. Así que hay que respetar un poquito eso. Ella subió, cuando dijo que habían terminado, subió una foto de él con unas chiquillas. Parece que, y dijo, esto no es primera vez que pasa. Parece que las infidelidades habrían jugado una mala pasada. A ver, uno nunca va a saber lo que pasa al interior de una relación. Siempre he dicho que son tres lados de la moneda, el de ella, el de él y la verdad. Hay que respetar un poquito, igual estoy un poquito feliz, pero hay que respetarle su relación, obvio. Un poquito feliz y después de entrar a jugar, ¿no? No, 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 yo soy una mujer que viaja bastante, que está enamorada de su trabajo y que es un alma libre. A ver, a ver, a ver, a ver, yo, 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 yo no sé mucho, pero. En tu salón, yo escuché clarito, igual estoy un poquito feliz. ¡Oh, eso! Ay, Dios mío, no, Edu, por favor, la vida está hecha de tentaciones, mi amor. No mires, no escuches, no hagas nada, concéntrate en tu familia. Tú eres Edu Vargas. ¿Por qué? Imagínate, ya, tú eres Edu Vargas. No es fácil ser Fabricio Copano. Bueno, además, digámoslo. Gracias, gracias, finalmente. No, yo quiero decirte que yo no quiero defender, por supuesto, los malos comportamientos de ninguna persona o comportamientos erráticos. No digamos malos tampoco porque es lo bueno y que es lo malo, nadie sabe. Pero comportamientos erráticos. Pero imagínate, tú eres un joven que es campeón de Sudamérica con tu equipo, con tu equipo nacional. ¿Cómo eso no te va a pegar en la cabeza? O sea, eso es, obviamente, que te va a dar millones de posibilidades. Los mujeres que se te acercan, el estilo de vida que se te acerca es inconmensurable. O sea, de verdad, yo creo que estamos racionalizando algo que es impresionante. Se nota que es hombre. Acá yo lo único que veo que tengo a la besta una tremenda tentación. ¿Qué es la Copa América? ¿Qué es las estrellitas en la cabeza? La besta está diciendo, me encanta Edu, le vi las piernas, me fascina. Es un hombre casado, lo dice con mucho respeto. Pero ¿sabés lo que es para Edu? Mirar a esta diosa y decir, la tengo ahí, si yo quiero, ¿me la puedo jugar? O sea, por favor, yo sí soy ella también. Pero no, el cadáver está tibio aún, por favor. O sea, tú encuentras que él tiene derecho a perder la cabeza, volverse un poquito loquito con esta historia. Yo creo que sí, de las noticias, yo creo que tiene todo el derecho del mundo, va a salir en el diario cada día, hace cualquier cosa, ha mandado unas fotos increíbles. Entonces, yo creo que se dice que el abuelo tiene WhatsApp o llegaron al diario. El abuelo tiene WhatsApp. Abuelo, estás tentando. No será todo esto quizás también una confusión de que su pareja, ¿verdad?, vio una fotografía o le pareció algo mal. Y eso es un quiebre momentáneo en donde se necesita además un tiempo de conversación. Y qué es lo que hace él, lo llaman del diario y le preguntan, ¿y es verdad? ¿Has hecho la verdad? No, porque él quiere seguir saliendo en el diario, en las revistas todos los días. Entonces hace cualquier cosa, por irracional que sea, para salir. Yo lo he visto con varias personas, desgraciadamente sucede que la fama se les va un poquito a la cabeza, se les vuelve loco. Y esperan salir todos los días en el diario y hacer noticias por cualquier cosa. Entonces empiezan a subir fotos, la raja. Pero si él estaba, mira, voy a hablar, por favor, porque los hombres hoy en día en SQP me están desilusionando. ¿Qué pasó? La verdad que él es un chico que estaba haciendo su trabajo. Jugar al fútbol lo estaba haciendo muy bien. Es guapo. Y empezó, no tiene que ver con lo que él estaba haciendo. Él empezó a llamar la atención de muchas mujeres, que el Calderón, la Vesta, y muchas famosillas, en el cual empezaron a dar crédito a este cabrón, y empezó a salir en la prensa siendo aceptado por las mujeres. Entonces obviamente él se empieza a creer el cuento por ese lado, porque empieza a descubrir que lo estaban observando, lo estaban mirando. ¿Yo por qué te digo esto, que era el topo? Porque en aquel tiempo su novia, su pareja Daniela, también escribió unos tweets o en Instagram algunas palabras sobre estas chiquillas que estaban haciendo estas declaraciones públicas. Le hacía ruido igual. Ya le estaba molestando, incomodando que la gente en el fondo reconociera a su pareja como un guapetón. Pero un juego de la tele, un juego de la tele. Eso es un juego de la tele, pero a su mujer se ve que le incomodaba. Por eso, a eso voy. Y ahora, con esta escapadita, que sabemos todos que los futbolistas son de ese estilo, van por detrás la cosita, y salimos por la cocina después para que no nos pillen, entonces claramente la chica se molestó. ¿Por la cocina? Sí, por la cocina. Bueno, uno sabe, pues. Acuérdense que uno estaba por ahí también. Oye, ¿escuchó mejor a Mariana Marín, ¿les parece? ¿Qué opinas acerca de esta separación lamentable de Edu Vargas? A ver, Mariana. Ay, no. Pobrecito. Igual fuerte, pero claro. La chica también debe haber quizá estado cansada de ella quedar mal ante todo su entorno. Entonces, porque ellos son personajes públicos, entonces en definitiva, que los escrachen un poquito, por decirte públicamente, también a veces les viene bien. Yo no sé si son mal portados, lo que pasa es que son jóvenes, los tienen todo. Tienen mujeres que, la verdad es que, a ver, no quiero decir una palabra que no venga, pero tienen mujeres que se entregan fácil, digamos. Y ellos no se niegan a eso porque de verdad son pibes jóvenes, entonces al final tienen todo tan servido que la tentación está ahí al alcance de sus manos. Claro, Mariana es más o menos del partido de Fabricio, que dice el mismo, hay tanta tentación, ¿no? Sí, es parte de mi movimiento político. Sí. Pero yo, la verdad, no sé, nuevamente, no quiero defender esto, pero creo que de verdad es complejo. No es fácil ser un futbolista así de famoso, así de exitoso, y mantener la fidelidad y mantener todo dentro de los pantalones. La verdad, es difícil, yo lo puedo entender, ¿cachai? O sea, lo puedo entender. Ahora, yo creo que también como pareja les debe faltar varias conversaciones, me imagino yo, a Edu con su polola, que además es la mamá de su guaguita. Parte de Instagram, que siempre se puede conversar y solucionar. Yo lo vi en Tinder, a Kika. Aunque tenga muchas mujeres fáciles y todo el tema, claro, ahora puede perder un poco la cabeza, pero el día de mañana, cuando pierda esa fama o qué sé yo, esté más tranquilo. Perdona, tú con Edu Arga, ¿saldrías o no? No. ¿Qué tipo de nombre te gustan? No, porque no me gustan ese tipo de nombre. Y por ejemplo, yo un hombre de cuarenta y tanto, cuarenta y dos, cuarenta y tres. Muy viejo, muy viejo. ¿Puede como que sea un poco primo mío, tú decís? Ay, ay, ay. A la cara que está llegando con relación con respecto a la última salida, ¿no? Que fue el martes recién pasado, ¿no? Así dicen, Keralt, todo está conmigo en esto, trabajamos juntos. Perfecto, a la vuelta de la pausa.